Con mi papá me da miedo tocar el tema de los novios. Lucerito Mijares revela si su papá estaría dispuesto a pagar su boda. Hace unos meses la cantante comentó que le gustaba el hijo de Alan Thatcher y esto llegó a oídos del conductor, quien dijo que a él sí le gustaría como no era Lucerito Mijares y desde entonces han bromeado con el tema. De hecho, cuando tuvo una invitada a la novia de América, la llamó con suegra. Ahora finalmente le preguntaron a la cantante y actriz, Oye, te tengo que preguntar porque por allí Alan Thatcher decía que tu papá va a pagar la boda entre tú y su hijo Alejandro. Ante estas palabras, Lucerito Mijares algo nerviosa respondió Caray, ¿cómo crees? Pues no sabía. Pero obviamente este, pues no conozco a su hijo, respondió. Y volvió a decir, es muy guapo su hijo, pero la verdad es que Alan es un tipazo y creo que bueno, yo feliz de pues poder compartir con él, dijo nerviosa y ojalá que lo vea muy pronto, hace mucho que no lo veo. La conductora le comentó, obviamente fue en un tenor de broma, pero tu papá sí sabe que él es el que tiene que pagar la boda de la novia, es el papá. A lo cual la hija de la novia de América respondió, Claro, claro, obviamente creo que es como, pues lo típico, ¿no? Creo que eso es lo que es, es lo que se sabe, es. Refiriéndose a que eso marca la tradición y agregó, y creo que creo que acepta, acepta. Ante su respuesta, la conductora le dijo, así que vaya juntando su dinerito. Y entre risas, Lucerito Mijares dijo, eso exactamente. Y es que a la hija de estos famosos cantantes se le ha relacionado también con Lalo Capetillo Gaitán desde su participación en Juego de Voces, donde sus fans crearon un chipeo por la gran química que demostraron en el escenario los famosos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Mijares sí pague la boda? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.